De tanto, la fina estampa de nuestro caballero, caballero de caballeros, se tomó las calles de Bogotá en busca de historias. Vamos a hablar con David Bautista Dorado. Buenos días, David. ¿Qué te encontraste? Andrés, muy buenos días. Estamos en Capital en Línea. Yo les cuento que estuve recorriendo Bogotá en busca de buenos lugares para que ustedes se tomen fotos para Instagram, para Facebook, para Twitter, para lo que ustedes quieran. Así que a continuación les presentamos estos buenos sitios de la capital. Distrito Graffiti. Ubicado en la zona industrial de Puente Aranda, contiene la mayor concentración de grafitis en Latinoamérica. Coloridos murales de artistas nacionales e internacionales, quienes plasmaron animales, rostros y criaturas extrañas que acaparan la atención de los transeúntes. Es un plan muy genial, más cuando vienes con tus amigos en bicicleta y ves todo el arte que ha inspirado en la ciudad. Y por supuesto, sacamos algunas fotos. La Plaza de Bolívar es el lugar más representativo de Bogotá. Rodeada por la Catedral Primada, el Palacio de Justicia, el Capitolio Nacional y la Alcaldía es un lugar propicio para tomar una buena foto, sacar provecho a su arquitectura y el movimiento de palomas en el aire. La arquitectura es muy antigua y que aparte de que sea antigua, se mantiene en el tiempo. El barrio La Candelaria en el centro tiene el atractivo del estilo colonial de sus coloridas calles y viviendas, que le dan ese toque especial de historia a sus fotos. Allí también se encuentra el popular Chorro de Quevedo. Representa la cultura, lo ancestral, representa todo lo cultural del rolo. El sector de Usaquén, arriba de la carrera séptima, cuenta con una acogedora plaza, oferta de comercio artesanal, zona gastronómica, un bello parque y la iglesia Santa Bárbara, que lo convierten en un sitio colonial y moderno. Tiene ciertas construcciones que lo identifican como que fuera un pueblo, un pueblo que ya la ciudad lo arropó. La Biblioteca Virgilio Barco de la localidad de Teusaquillo, diseñada por el arquitecto Rogelio Salmona, rodeada de un inmenso parque y un jardín de canales acuáticos, da la sensación fantástica de estar en un lugar lleno de fuentes de agua que le aportan frescura a las fotos. Necesitábamos una locación que fuera urbana, pero al mismo tiempo que le diera ese toque elegante que necesita la canción y pues la locación nos pareció perfecta. 20 localidades componen Bogotá y en cada una de ellas usted encontrará un lugar perfecto para sacar a relucir su mejor perfil.